¡Hola a todos! Soy Focumero, esto es Focumero Gaming. Estamos aquí un día más en Estelaris, en Megacorporaciones, justo donde lo habíamos dejado. En el penúltimo episodio, que realmente fue el mismo día, fue ayer, tuvimos un problema con el desempleo, por primera vez, en la zona de especialistas. Tuvimos aquí dos desempleados para quitarlos. Hicimos un distrito más en la zona de arriba de los especialistas. Me han dicho por los comentarios que se pueden cambiar de tier, readaptar. Lo que pasa es que de arriba abajo tarda un tiempo y de abajo arriba es casi inmediato. Es como una especie de ascenso. También me han recomendado en el foro de Steam que no vaya tan a la agresiva haciendo este tipo de edificios, para que los obreros que vayan saliendo nuevos se adapten a las zonas obreras y al final pues se vengan a estas. No que si me pongo aquí a hacer edificios todos querrán entrar de especialista y nadie querrá bajar obrero. Pero bueno, para eso tenemos los androides, que ya veremos si no me dan problemas en un futuro con el tema del paro. Seguramente sí. Así que habrá que andarse con ojo y no sé. Tampoco quiero expandir mucho porque no va de cara a la mea corporación. No es una estrategia recomendable por el tema del penalti que tiene. Tampoco era recomendable expandir antes por el penalti de las investigaciones. Yo no sé si sería rentable. Así que es algo que descubrimos en estos próximos episodios. Vamos a continuar. Descubrimos un sistema con dos planetas. Por fin que puedo que puedo expandirme a él y puedo y puedo colonizar. Así que en este episodio es casi seguro si no en este en el próximo que colonicemos. ¿Por qué digo casi seguro? Que no es probable. Porque también me gusta llegar a este sistema de aquí con aleación 3 por mes que parece una tontería pero ya sabéis que en granos se forma la montaña. Así que tengo dos opciones. O expandir rápido aquí y colonizar que puede ser lo más inteligente para ir ya adelantando. O venir aquí. Yo creo que lo más inteligente es primero colonizar y luego ya seguir expandiendo por arriba. Y por supuesto hay que preparar la guerra contra gaming en Hegemony. También el vecino este de aquí. El... ¿Cómo se llama? Los Rakstalak. Los ven con mal ojo pero los sobornamos. Le dimos bastante economía de energía. Están en más 24 pero bueno. Es nuestro rival. Menos 100. Altrecados en frontera. Menos 8. Y bueno. Ya sabéis cómo va esto. Más que oportuno perdemos 2 por acuerdo comercial favorable. Menos 2. Ah bueno sí pero... Vale vale. Es que ahora tenemos un más 92 por ese acuerdo comercial que hicimos de soborno y cada año perderemos un menos 2. Así que en 12 años estará en neutro a no ser que antes ocurra algo más grave. O más positivo. Vale. Hicimos alianzas con este de aquí. Vamos a... Vamos a ampliarlas un poco más. No voy a hacer un protectorado porque tiene este rivalidad con este. Y este a su vez está aliado con este en un protectorado. Una prefederación. Así que no me interesa aliarme con este para que luego entre en guerra con estos dos. Y yo también me... Me haya forzado una guerra de todos modos. Estoy... Ayudando su independencia. Me parece que eso sí que lo hice. Sí. Pues entonces... Quizás se haga falta... Un protectorado. Si... Anulamos ese acuerdo de independencia. Quizás... La liemos un poco. Bueno. Ya tenemos aquí algunos bugs de texto. Pero es que no me quiero ver... Arrastrado una guerra contra estos dos. Bueno. En principio vamos a firmar un pacto comercial. Para tener más energía. Eso sí. ¿Con este qué podemos hacer? Con este de aquí. Con este no se puede hacer nada por ahora. Una relación cordial tenemos. Y con este podemos firmar un pacto comercial también. Partiremos un poco de influencia pero ganaremos en energía. Que estamos... Estamos bien pero se puede estar mejor. Ya sabéis que... Ahora no lo sé. En esta nueva expansión. Pero hasta ahora en Distant Star, Apocalypse, Utopía... Siempre hay momentos de la campaña donde acabas sufriendo un montón con la energía. Así que... Cuanto más saquemos ahora, mejor. Para un futuro que... Que venga la época de vacas flacas. Vamos a... A continuar entonces. Estamos expandiendo ya allí arriba. Falta... Un mes para hacerlo. Máxima velocidad. Ahora podemos usar el Casus Belli Opa Hostile. Contra... El Amin Trade Commission. No sé ni quién es. Pero bueno. Ya está cumpliendo órdenes. Vale, pues... Pues bien. El Amin. Que son estos. Y de hecho ellos nos han hecho un Casus Belli a nosotros. Sí, nos han hecho un Casus Belli. ¿Pero por qué? A ver que lo vea. ¿Se puede ver aquí los Casus Belli? Hacer reivindicaciones... No. Es por la guerra. Espérate. Si declaro la guerra a este tipo... Captura de activos. Ah, amigo. Captura de activos o palo hostil. La guerra se libra para controlar sus sucursales. Vale. Como os digo, este ya se ha liado con la confederación de Mitra. Así que seguramente yo haré también lo propio y me alía a este. Este tiene bastante para expandir, ¿vale? Lo que pasa es que aquí ya tiene a un... A un imperio. Que aquí ya le cerrará el paso. Lo desconocemos quién es. Así que su otro camino será este de aquí abajo. Que este lo tiene libre para el solo. Porque aquí no veo hipervías que vayan hacia abajo. De estos de aquí. Lo va a tener como barra libre. A no ser que haya otro imperio. Que es casi seguro. Hay 30 imperios en la galaxia, ¿vale? Hay 30... No. 34 debería haber. 30... 30 normales. De los cuales 10 son avanzados. Y 4 caídos. Bueno. Vamos allá. Continuamos. ¿Qué tal las estaciones? Hay que sacar aleación, pero... Pero con necesidad, ¿eh? Aquí no hay nada que me dé aleación, ¿verdad? No. Me produce balazo comercial. Que eso sí estaría bien tenerlo aquí. En este. En todo caso. ¿Esto qué me hace? Produce a conocimientos. Bueno. Tampoco me interesa demasiado. Vamos a esperar a tener 200 de aleación y sacamos una nave de... De colonia. Luego ya, pues seguiremos expandiendo. Aquí tenemos otro planeta de... Bah. Oceánico, ¿no? Es... Bueno, clima húmedo. Tropical. O sea que yo ahí no puedo. Es... Sería de 20% o 30%. Como mucho. Estamos rodeados de planetas que no puedo colonizar. Los únicos que podía. Aparte de estos dos de aquí arriba. Los tiene aquí mi en Hegemonic. Aquí tiene uno y aquí tiene otro. Están estos sistemas reivindicados. Aparte... Bueno, ya tiene un portal que está muy bien. Hay un montón de portales que quizás me haya... Me haya pasado un poco con la... Con la aparición de los mismos. Los puse a 1,5 o 1,25. No me acuerdo de qué, pero... Poco sé si va a haber mucha diferencia de... De 1,25 o 1,50. Bueno, aquí voy a hacer una... Una base estelar. Para proteger esta zona, pero... Primero, para proteger los planetas. Y segundo, para proteger el... El portal que en cualquier momento puede aparecer una vez por ahí arriba. Ahora mismo no, porque está la partida iniciada, pero... En la última campaña, la del Imperio Blackio, que era de San Hamble Blackio, me salvó muchísimo... Tener en cada... En cada portal y en cada agujero de gusano... Bases estelares. Fortificadas a tope. ¿Aquí qué es lo que hay? Esto es un mundo tundra. Que esto es helado, creo. Esto es ártico. Vale, si más o menos... Yo creo que sí que va por ahí la cosa. Vale, ya puedo sacar la... La nave de colonia. Me está aquí... Perdiendo el tiempo. Vale, vamos a sacarla. Hay una... Una tradición que te regalan una nave de colonia, pero no sé si es por adoptarla. No. Bueno, eso era antes. A lo mejor ya lo han cambiado. Capital... Lo han cambiado. Era esta, que cuando la adoptabas te daba una nave de colonia. De verdad es que no sean habitables, que usted es un distrito adicional. Sí, pero lo han cambiado. Ah, bueno, también me han dicho... Creo que no lo he comentado. Hablando de tradiciones. Que tenemos esta. Esta es importante cogerla. Porque en caso de que haya que degradar de gobernante a especialista o de especialista. Es especialista, creo, ¿verdad? Si hay paro por arriba, pero trabajo por abajo disponible. Tardan, creo que eran de 3 a 5 años en bajar. Se baja automáticamente, no tienes que hacer nada, pero con esa tradición que acabo de señalar, el tiempo se reduce un 50%, me parece. Estoy aquí comentando cosas de manera desordenada, pero es como me viene en gana la cabeza. Bueno, vamos a continuar, va. Construcción aquí parada, que está moviéndose ya, ¿vale? Me haría falta una tercera nave de construcción para seguir expandiendo. Tanto por aquí de arriba como por aquí, como por aquí. Esta parte hay que unificarla, ¿eh? Esta parte de aquí. De hecho, quizás... Sondeame este sistema, luego este. Y luego este. Quizás... Deba de preocuparme más de sondear estos sistemas para expandir por aquí. Yo fíjate lo que voy a hacer. Cuando me sondeas este... Me sondeas este. Y luego te vienes aquí a este, vas a sondear todos los choke points o los cuyo de botella hasta llegar a la unificación. De hecho, este ya lo está haciendo. Este lo va a hacer. Vale, vale. Pues si lo hace este, el otro puede seguir por allí. ¿Qué he hecho? No han hecho nada, me interesa. Pues sí, sí que he hecho, ¿no? ¿Está sondeando? No, no está sondeando. Le he caído un poquito. Me interesa poder dominar todos estos sistemas de aquí. Para asegurarme que haya una conexión sólida. Ya sabéis que esta campaña está un poco negra porque tenemos una conexión muy débil en nuestro sistema. Pero si tomamos estas agrupaciones de sistemas, será un poquito más sólida por aquí arriba. Que es lo que interesa. Y en caso de que me partan por aquí, que me pueden partir. Tenga esta parte de arriba para... Bueno, sí, seguir conectado. Y no dividir el imperio en dos. Lo importante ahora es eso. Buscar la manera de conectar por arriba y por abajo. Sondear el sistema. Sondearlo, sondearlo. Y tú ya pues te puedes expandir por aquí libremente. En... Investigaciones. ¿Este qué tal? Vale, expande ahí. Investigamelo. Y tú. Sí, tú. Vas a expandir aquí. ¿Ahí? Sí, porque esto no lo conozco. Si no, expandiría ahí. Expandeme ahí, va. Vamos a intentar hacer eso. Vamos a... Hacer sólido el imperio. Y luego allá pues nos preocupemos del interior. Que hay bastantes cosillas que hacer. Aquí también correspondería tener un checkpoint. Una base estelar que me defiende este punto. Pero es que ya no tengo... Ah, sí. Pero lo estoy haciendo... Lo voy a hacer aquí. Pero aquí me corresponde poner otro. Me corresponde, no. Me debería de hacerlo. No nos hace falta un arma. Sí, la nave armada que descubrimos en la órbita de no sé dónde. Es una nave militar abandonada llamada Orgullo Nefri. Su armazón ligero y su hardware de evasión sugieren que se le construyó para patrullas de larga distancia. Pero luego fue reconvertida en un bombardero invisible de largo alcance. Uy, vaya. Los registros de las comunicaciones de la nave revelan que fue capturada por una guerrilla rebelde cuando iba a atacar un complejo secreto llamado Laboratorio Cheban. En los que habría un arma tan poderosa que podría hacerles ganar la guerra. Ahora, hemos extraído el destino de la nave de su unidad de navegación. Vale. Comida, 10% más. Genial. ¿Qué puedo sacar de aquí? ¿Fuero de hiperocio? No. No me interesa. ¿Sabes esto para sacar más comida? No lo sé. No sé si aquí también se aplicará que cuando llegues al máximo de comida crezcas más rápidamente. Es que casi que prefiero que la investigación en sociedad sea más rápida. Vamos a esto. Vale, tenemos ya la nave de colonia. Podemos sacar dos ahora. Es que no lo he elegido. Espérate, no. Vamos a hacerlo a través de... ...del planificador de expansiones que para eso lo tenemos. Y aquí. Far Primus. Vale. Far here. Pues ahí vas. Far here Primus. ¿Dónde he gastado yo los 200 de aleación? No me había dado cuenta y habré seguido expandiendo. Seguramente sea eso. Bueno. Ahora sí que está confirmada la expansión y cuando tenga 200 más, pues al otro planeta. Y expandimos rápidamente. ¿Has expandido aquí? Pues vente aquí en cuanto puedas que vamos a coger este sistema con aleación. Muy interesante tenerlo. Y este en cuanto me expanda... Bueno. En cuanto me sondeé esta zona, pues ya que me sondeé libremente por aquí. Por cierto, ¿tenemos ya el sondeo libre? Sí. Pues sondeo libre. Sondeo libre ya está. Este no. Este tiene una ruta específica. Luego ya sí que haré un sondeo libre. Sondeo libre me sondea los sistemas más cercanos. Y también, bueno, al descubrir esta exploración irá más rápido. Pero veo que no. Empece automáticamente. Y este... Lo he señalado. Pero no quiere. Ah, porque está investigando, ¿verdad? Se está investigando eso. Vale, construcción terminada. En este sistema. Házmelo de la energía. Y luego seguimos por aquí. Vale. Nuestra flota había que mejorar también bastante. Este en cuanto pueda que... Que me expanda aquí. Me falta dos. Y cogemos la aleación, que es muy importante ahora. Nuestro acuerdo con Gavius ha expirado. Pues habrá que hacer otro más. Interesante. ¡Oh, la legión! ¿Dónde está? ¡Guau! ¿Qué? Está bien que esté lejos. Está mal que esté solo. O sea, es que legión es la... La otra... El otro imperio que he desarrollado yo. No lo he jugado. Nunca. Pero es... Es un purificador. Y ya más territorio coja. Más fuerte se va a hacer. Y más agresivo se va a poner. Ya veremos si no... Si no lo lía. No, es que no tendremos. Legión. Portal abandonado. En Demon Hawk. Es un portal L, ¿verdad? Sí. Intrigante. Pero está fuera de nuestro alcance. De hecho, Mita tiene otro portal L. Está mirando. Aquí está. Nosotros no. El portal L, ojito. Porque eso de Distant Star Storyback te puede llevar a un... Bueno, te lleva a un grupo de sistemas alejado de la galaxia. Donde, bueno, si eres ese portal y vas hacia allí, o bien puedes encontrar algo muy bueno, o bien puedes hacer que nazca una crisis especial para la galaxia. Puedes traer ejércitos bastante fuertes de un mundo alejado que fueron encerrados allí. Esa es la historia. ¿Qué es lo que ocurre en esta campaña con ese portal L? No lo sé. Pero yo no tengo acceso a ellos. Así que dependemos de lo que haga la IA. Hizo un pacto comercial. ¿Con quién? ¿Con estos? Ah, están ahí compinchados estos, ¿eh? Perdemos también relación con ellos. No sé qué puedo hacer para ser amigable a ellos. Pero estamos viendo que Game of the Home está haciendo aliados. Y eso es muy malo, ¿eh? Que Game of the Home se alía a este tipo puede ser fatal para mí. Vale, ¿este qué tal? Hizo el tratado de migración, me parece muy bien. Para poder tener más opciones de... ¿Este de qué tipo de planeta es? No lo sé, pero... ¿Tener migración siempre es bueno? Vamos a ver de qué son sus planetas. Él podrá conquistar el verde que tiene a su disposición. Y yo. Mundo de Tundra. Quiero decir que es helado. Vamos a asegurarnos, pero... Yo creo que sí que es de Tundra. O sea que Tundra quiero decir que es helado. Alpino, sí es. Vale, pues con su ayuda podemos tomar el resto de planetas que tenemos en nuestro sistema. De color rojo. Y él a su vez podrá tomar este de aquí que es bueno para nosotros. Vale, tenemos otro contacto con Pous. Que no sé... Ah, están aquí. Bastante pequeñitos, ¿eh? Esto es una mente... Es un imperio avanzado, ¿verdad? Abrumador. No, es un imperio caído. Ojito. Trancos, ¡qué maravilla! No esperábamos encontrarnos con vosotros hasta dentro de unos siglos. Encima no nos tenían vigilados, ¿eh? Sabían... Sabían de nuestra asistencia. Qué malditos. Personalmente, pensé que os extinguiríais mucho antes de salir de vuestro pozo gravitatorio. Pero me alegra haberme equivocado. Vamos como colegas. Mira, este es el que mejor se lleva con nosotros, ¿eh? El otro es un poquito más hostil. ¿Este de qué es? A ver que lo vea. Xenofobia y este sea xenofilia. Ahí está. Vale, es lo que os expliqué antes de empezar la campaña. Cuando tú, por ejemplo, pones dos imperios caídos, hay una opción bastante probable de que... un imperio caído sea el rival del otro. Así que... Estos dos son enemigos. Pero faltan los otros dos, que no sabemos qué... qué origen tienen ni qué políticas o comportamientos. O sea, a lo mejor son enemigos o son tus aliados. Vale, fronteras abiertas con este. Ir a arriba de dar no puedo porque soy un imperio caído. Pero me ha abierto las fronteras, tú. Le quedo genial. Condescendiente conmigo. Nos ve como a unos niños perdidos que necesitan su consejo. Podrían... dignarse, arreglarnos tecnología, recursos o naves. Ah, vale, pues bien. Bien, eso está bien. Bueno, vamos a hacer tratos con él, ¿no? Vinculamos sensores o comunicaciones. Él tiene para darnos, sí, pero no le place. Bueno, se lo damos nosotros. Aunque puede ser malo que se encuentre con más facciones en la galaxia. Vamos a dar energía un poquito. Esto siempre... Bueno, a todos no le gusta. Más uno únicamente... Le... No le mola tampoco. Vincular, sensores... Nada. Comunicaciones. Vamos a dar comunicaciones y así... Ganemos un poquito más de favor con ellos. Han descubierto a los tres de arriba. Bueno, no. A los... Al... Al enjambre blacchio, a gaming de Germany y a este de aquí abajo. Ahora va a descubrir a todos ellos. ¿Vale? ¿Qué me dice? Muy bien, aceptamos vuestra oferta de tributo. Vale, pues ya está. Siendo un poquito la pelota. Aquí hay otro planeta de qué tipo? Ártico. Me cago en la leche. Este, ¿qué pasa? El pueblo humano no debía ser prisionero del comerciante de la roca, ni de nuestra gente. Limitarse a habitar en nuestro territorio. Pactemos para poner remedio a esto. Vale. Esto es un pacto de inmigración, imagino, ¿verdad? No sé de qué quiere hacer este tipo el pacto. A ver si lo puedo ver yo, antes de que... Le cerrar esta ventana. Bueno, lo puedo ver aquí arriba. Sí, venga, va. No me gustan las palabras que he utilizado porque no son prisioneros, pero bueno. A este no le gustará que haya hecho relaciones con este. O... Bueno, pues tampoco se nota muy hostil. Si firmamos un protectorado, está muy lejos, pero... ¿Tiene algún portal? No tiene portales. Si tuviera portales, sería muy bueno. Porque yo ya tengo uno. Así nos podemos apoyar. Pero quien tiene dos portales es este. Este tiene uno, creo. Tiene un portal L, pero el portal bueno, ¿quién lo tiene? Ah, lo tiene este. Es el que tiene el portal bueno. Pero con el que mejor me llevo es este. Se nos acaba también un trato comercial con una facción. No me acuerdo con cuál. Era con esta. Más 18. Poquito a poco vamos perdiendo relación con ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? Perdemos muy rápido relación con ellos. Menos 8 altercados. Nuestro rival. No ha pasado nada en especial. Lo que pasa es que está pasando el tiempo como debe. A mí se me hace demasiado rápido, pero es el correcto. 24 aleación para expandir allí. Pues construye aquí. Y luego... No sé. No sé si construir aquí. Mejor si construye aquí las minas. Y este, ¿qué tal? ¿Está sondeando? Sí. Vale. No, ya está parado. Pero sigo pensando que me hace falta... ¿Qué tenemos aquí? Comunicaciones. Ah, esto es lo que había dado yo antes. Vale. Pero sigo pensando que me hace falta un tercer constructor. Ya se ve en esta nave de colonia. Genial. Falta un poquito para la siguiente. No sé si sacar las dos planetas a la vez. Este, de luego, si me pongo aquí a expandir que este es xenófobo, me la va a liar. Si expando aquí, este me la lía. De hecho, este tampoco está expandido ahí por lo mismo. En la otra campaña, cuando expandí a un sistema de un xenófobo, no me acuerdo el nombre ahora mismo, me obligó a retirarme de ese sistema o entraba en guerra conmigo. Evidentemente tuve que irme porque es un imperio caído. Es muy fuerte. Es muchísimo más fuerte que nosotros. Y qué es lo que pasa cuando aceptas esas condiciones tan poco diplomáticas, que tienes una penalti de influencia durante unos cuantos meses. Creo que son dos años incluso. Dos años no, pueden ser años. El valor exacto no me acuerdo. Un evento fortuito, vale. Tenemos bastantes misiones que hacer. ¿Hay alguna de tiempo? ¿Esta es la de la nave? Esta es la de los drones mineros. Y esta es, vete tú a saber, 153 meses. Pero no me interesa. Pero no hay ninguna temporal, eso está bien. No hay ninguna temporal. Vale, pues construye aquí. Investigación pendiente ahora. Vale, el rendimiento de esta opción de investigación más 10% no es algo prioritario. Esto quizás sea lo mejor, ¿no? O esto. Vamos a por esto, va. Ya el juego no identifica ni divide la investigación en ingeniería, física o sociedad. Quiero decir, sí que lo diferencia en esto. Pero ya no hay edificios específicos en cada rama. Ahora parece que es todo global. Está todo unido a una... Oye, tenemos aquí un edificio libre. Pues, aleación. Vamos a sacar más aleación, ¿eh? Mines de consumo sacamos dos. Es poco, pero... Es suficiente. Aleación para expandir más. Y luego saquemos más fines de consumo. Quizás en este planeta, quizás en el otro. Por cierto, ¿qué tal de... Decisiones? Había una que me podía interesar, que era... Bueno, tenemos esta apagada. Que la voy a volver a coger. Y esta, que... Servicios, tirón de inmigración, más 25%. Esta también está muy bien. Me cuesta 500 de... Mines de consumo. Y lo que a mí me gusta de esta es... Los servicios que aumentan en un 25%. Por tanto, habría felicidad. Y no infelicidad, como hay ahora. Así que nada. Lo que sí tendría que hacer es aumentar la producción también de bienes de consumo. Y ya tenemos tirón de inmigración. Lo que no sé es yo si se podrán ahora venir estos planetas a colonizarlos. O no tengo ningún... Ningún ser del resto de... De estos dos que están filmando conmigo la inmigración. Pero cuando los tenga... Empezaré a expandirme por allí. Con ellos. No quiero ningún sistema con aleación. Este está aquí... No, tío. No tengas aquí. Quiero que me sondea sistemas que... Que pueda... Que pueda tomar. No sé si este lo puede tomar. De hecho, sí que lo puedo tomar. Pero no voy a llegar a tiempo. Está el imperio blanco. Muy... Muy agresivo con la expansión. Pero... Aquí tampoco va a haber mucho que expandir. Porque ya me cierra este y me cierra este. Únicamente tenemos que expandir por aquí. Y por aquí hasta que encontremos otro bloqueo. Pero los blackions van a tomar este sistema seguramente. Y puede que lleguen hasta aquí. Tenía que traer otra nave de... De construcción. De hecho la voy a hacer, eh. Vamos a hacerla. Y expandimos más... Agresivamente por aquí. Luego la quitaré. Ya está. Para que no me consuma energía. Lo cierto es que... He rechazado la idea de expandirme aquí. Pero bueno. Ya tenemos un planeta que se va a colonizar. Que por cierto tampoco veo límites de planetas ahora. O sistemas con planetas. ¿Cómo está el tema de los sectores ahora? De hecho ya no hay sectores. F5 era la tecla de los sectores. Y ahora... Y ahora lo que hay... ¿Protecturado? ¿Quién quiere? Vale. Si me lo propones... Acepto. Pero ahora... Antes con la F5 abrías... Los sectores. Y ahora no. Ahora ya únicamente te aparece lo de la expansión. Vale. Más rápido. Tenemos otro planeta. ¿Dónde? Conquistable. Colonizable. Aquí en Pozumo. Pero este... No. El humo espeso... El planeta de ser y de estrés es un yermo tóxico. Pero nuestros escáneres revelan... Que no siempre fue así. Parece que una civilización extinta... Destruyó su hogar por depender demasiado de combustibles... Y tosinas que alteran el clima. Qué familiar, ¿no? Es una colonia remota cerca de una importante ciudad. Me parece muy... No sé. Me gustan mucho los guiños que hace Paradox con la... Con la humanidad actual y cómo se comporta de cara al medio ambiente. Esos pequeños guiños o relaciones me gustan mucho, la verdad. Hemos encontrado una instalación solitaria y activa. Es una planta de montaje robótica. Desolada y rodeada de vehículos militares tan deteriorados... Que se demoraron al tocarlos. La instalación a línea general es extraña. Pero podría proporcionaros mucho material de estudio. Venga, va. Relato interesante. Ahora a trabajar. Vale. Tengo que planear atacar a este antes de que se alíe a este. Porque como se alíe la tenemos. Tiene un pacto con agresión en el techo. Como se alíe a este. A mí me fastidia. También tenemos aquí al Blackio. Que... Este ya veremos si no lo alíe antes. Contra Gimini Hegemony. Y no tenemos que ayudarle. Pero están haciendo muy buenas migas estos dos. Si no, me gusta un pelo. Se sigue expandiendo por abajo. Está rodeando a los Blackios. A este le pasa igual, eh. Me quejo yo, pero a este le pasa igual. Este tiene una línea muy fina. Que en cuanto le tomen un sistema. Le parten el Imperio en dos. Vale, he encontrado que hay otro para terraformar. Sí, pero ¿cómo se terraforma? Este se puede terraformar. Pero ¿cómo? Es que no veo relación por ninguna parte. Me imagino que la tendré que desbloquear. Ya no se verá como una... Una decisión en negro. Que no se puede pinchar. Como estoy haciendo ahora con decisiones. Ha revelado que quizás albergó vida en un pasado. Importante después entonces. Agua congeladas en las... Vale. En teoría sería posible terraformar este planeta. Pero todavía no tenemos la tecnología. Me parece genial. ¿Es esto? ¿Adecuado para terraformar? Bueno. Eso lo puedo ver aquí entonces. Los que se pueden terraformar y... Y los que puedo tomar. Me puedo sacar otra nave de Colonia. Así que vamos a ello. Es la de Fijir. O Fijir. Me he fijado expansiones en Fijir 2. Tenemos otra nave. Y ya está. Tenemos dos expansiones hechas. Dos colonias. De hecho ahí va la primera nave de Colonia. Lo importante para nuestra facción. Después de... 37 años vamos a colonizar. Primer planeta. Ahora lo importante es... Empezar ya con la aleación a tope. Que ya la... Hemos hecho un tercer edificio de aleación. Sí. Tercero está hecho. Me falta un recurso que aún no conozco ni tengo. Creo que no tengo ni... Ni a mi imperio para hacer la mejora. Urge tenerlo. Pero lo importante es ya empezar a sacar frutas para atacar a este. Este tiene ese recurso único. ¿Qué me hace a mi falta? No, pero tiene ahí otro planeta que lo podía tomar. Sin embargo él no lo puede tomar. Evidentemente es oceánico. Alpino. Este sí lo puede tomar. Este continental. Ya se puede expandir a este si quiere. Aquí él se podría expandir. Si quisiera. 148 negativos. Nuestras reivindicaciones. Hacer nuestras fronteras. Nuestro rival. Bueno, vale. A ver qué tal será. Vale, dos naves paradas de construcción. Tres paradas. Vale. Ya ha llegado la nueva nave. Este ya se ha expandido como había predicho. ¿Se puede venir ahora por aquí este? Sí. Vale, podemos hacer una cosa. Este se va a venir aquí. Fijaos que ya tiene que dar toda la vueltaca. Es que ya aquí no me interesa estar porque aquí no voy a llegar. Aquí llegará el Imperio Blackio. Y este lo que tiene que hacer es cerrar todo lo posible el paso a Blackio. Tomando este checkpoint. Si tomo este, su límite será Roland. Y este que se venga ya aquí y ayude por este lado a investigar. De hecho, esa tercera nave será para investigar las misiones que tenemos. Las exclamaciones amarillas. Vale. ¿Expande ahí? ¿Puedes? Es 37. Vale, pues... Búscate algo que hacer hasta entonces. Tampoco te quiero mandar muy lejos, así que no. Quédate. Vete al planeta. Otra nave de parada, que es esta. Esta sí, que construye todo lo que hay aquí. Primero vamos a hacer... Aquí la estrategia es como cuando estábamos con Mitra. Hace dos series. Hacer el perímetro. Y una vez tengamos el perímetro, rellenar. Pero primero es el perímetro. Todo lo que se pueda. Aquí, ¿qué es lo que hay? Que hemos visto algo. Nada. Pero lo primero es el perímetro. Y los Blackios, ojito con ellos, que están expandiendo muy agresivamente. Yo también. Y no sé hasta qué punto puedo expandir, la verdad. Interesante. Comunicaciones con otro imperio. Vale, estos que son. Igualitarios y militaristas. Represento a no sé quién. Nuestro líder efecto. El comisario. Espera que nuestras relaciones sean pacíficas. Pero que sepas que defenderemos nuestro modo de vida. Vale, pues me parece bien. ¿Algún tipo de relación puedo tener con él? Estaría muy bien. Más 10. Más 10. Y este está rival con este. Pues... Quizás pueda llevar la misma estrategia que llevan estos dos. Pero yo con este. Que es una especie de pseudoalianza. Para que cuando empiece una guerra contra este o contra este. Nos protejamos mutuamente. Lo malo que tiene este es que es vecino de Legión. ¿Cómo está Legión de Fuerte? Superior. En potencia abrumador. Guau, tío. No me fastidies. Y no es un imperio avanzado. Es un imperio de... Como nosotros. Lo que pasa es que... Va a dar en esta serie muchísimas guerras de Legión. Va a ser una crisis de... 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 Bueno. Vamos a dejar por aquí el episodio de chavales. Hemos descubierto unas cuantas facciones más. Hemos empezado a expandir. Aquí va la primera nave de Colonia. Aquí viene la segunda. Esperemos que en el próximo podamos cerrar un poco lo que es la... El imperio. Y rellenar este... Estos bordes. De hecho me gustaría poder tomar este Choc Point. Y este. Si tomo estos dos. Me aseguro esta zona. Si es que no hay nadie por aquí. Para impedirlo. Pero a poder ser. De hecho vamos a mandar aquí a este... A este científico. Porque si tomo estos dos. Me cierro todo esto para mí. Que estaría bastante bien. Sería una zona bastante amplia con la que poder trabajar. Y... Con el trato de migración que tenemos con estos dos. Podemos tomar... Los planetas que no... Que no tenemos alcance. Por nuestra... Nuestra raza. Nuestra... Forma adaptable a ellos. Nosotros somos de desierto. Ellos son de... Alguno... Bueno este es de continental. Este no lo sé exactamente. No me acuerdo. Que lo jugué yo. Hace dos series. Pero no me acuerdo de que es. Creo que es oceánico también. No lo sé. Pero... Creo que podemos tomar algún que otro planeta más. De nuestro sistema. Así que nada. A ver como evoluciona esto. Hay que cerrar a Blackio. Le cerraremos en el próximo episodio también. En este punto. Por aquí no corre Pisas Parandil. La verdad. Es una línea. Bueno es una línea de Choc Points. Que aunque no corre Pisa. Está bastante bien. Precisamente por lo mismo. Porque es una línea. Pero lo que sí está interesante. Es poder tomar todos estos. Porque... Todos estos... Los podré tener para mí. Si cierro aquí. Así que hay que ir con prisa y cerrar. Y bueno. Puede ser que tenga suerte. Y pueda llegar incluso más lejos. Pero lo principal ahora es cerrar ahí. También. Así que mandamos esta... Esta nave. De hecho vamos a mandar a esta mejor. Para que llegue antes. Y la que está allí. Por el imperio caído. Que me sonde por aquí. Esa sondeándome por aquí tú. Y nada más chavales. Espero que os haya gustado. Como siempre. Si es así. Le haz comentar y suscribiros. Se agradece muchísimo. Ayuda mucho al canal. Y... Nada más. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.